El director general de Recursos Humanos nos abandona el 28 de febrero en virtud de que va a formar parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quiere decir que va a estar trabajando en conjunto con todos nosotros y asume la dirección general Laura Doglio no designando cargo de subdirectora que me está hablando en virtud de lo que estamos en un proceso de finalizar un periodo de gestión donde tenemos compromisos de cumplir con las agendas ya trazadas creo que ese es el objetivo y el compromiso también que estamos generando en este momento de que en la transición trabajar juntos para que la ciudadanía legitime como gobernante seguir trabajando para que estos procesos continúen y no se corten con lo que tiene que ver con los cambios de gobierno Celebrar el acuerdo, el hecho de que la administración haya ido hacia el camino de la negociación colectiva el hecho de que el gremio haya tomado responsablemente ese camino y bueno, que hoy podamos celebrar este acuerdo el agradecimiento a la confianza y el haber podido trabajar con Jorge que aprendí mucho y va a estar ahí al teléfono, creo cualquier cosa 印ucero 4 3 4